Ahí fue cuando mi esposa, mi querida esposa y yo nos casamos, eso fue en Carolina, Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Quién es un puertorriqueño aquí? Pero bueno. Pero aquí somos todos del mismo país. Todos somos ciudadanos del mundo. Van y salud a nuestra familia. Van en la mesa, mejor dicho. Y hacemos muchas cosas en la vida. Voy a seguir pasando aquí un poquito de slideshow rápido. Esos son mis hijos. Y Mary Angelie, Edwin y Alvin. Por favor, un fuerte aplauso. Várense, mis hijos. Para que los puedan ver. Mis niños, mis niñas. Y el otro, el hermano que está por aquí. Y la hija por el programa, me decida por la vida. Pues ya ustedes ven, a los 17 años, a los 16 años ya yo estaba trabajando. Porque mi primer hijo, ese que está ahí de discreción con mi primer hijo, con mi esposa, ¿verdad? Ella lo tuvo a los 15. ¿Qué le pasa a los 15? Ya se puede decir porque ya están grandes, ¿verdad? Pero ya están interrogantes. Ellos le preguntaban que a qué edad fue. Y ella le decía, después les digo, después les digo. Pero sí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tuvimos que tomar responsabilidades desde el pan. Volvemos a la historia. ¿Sabes por qué te dije que le mentí a mi esposa? Eso nos pasa a nosotros los caballeros. Mi amor, vamos a venir a una buena casa. Te voy a dar todo lo que tú necesitas. Y todo. Mire donde la dejé. La que llegara. Oiga. Y después, rígase de esto, rígase maturo de esto. Cuando iba a trabajar, como eso estaba lleno de hombres, era una fábrica. Mira, yo era tan importante para donde yo mismo estaba. Una fábrica de madre. Y yo la llevo para otra fábrica. ¿Qué te parece? ¿Tú te crees que eso está bien? ¿Ah? Y después allá yo celoso. Porque yo era celoso, mi hermano. Oye. Tú no sabes. Yo no te voy a contar todo eso. Pero ¿cuántas veces yo me he ido en la calle por esa mujer que está ahí? Oye. Este que está aquí. Oye, el profesor Rucodico me dio mano. Yo de puño. Oye, ya le he cerrado en la cara. Oye, por esa mujer. Y cuando me le faltaba el respeto. O a veces ella ni sabía. Así era yo. Yo era volátil. Pero qué bueno que esta compañía. Que le un aplauso. Vino a mí. Y a este equipo. Porque prácticamente ha refinado mi comportamiento. ¿Ven? Pues ahí, mire. Y después yo le decía. Se ponían los caminos un poquito por aquí. Como mi esposa es un poquito volucona. O sea, ¿sabes qué yo le decía? ¿Sabes qué yo le decía? No, no, no. Quédate esa camisa y junté una lágrima. Allá no va. Oye, le busco el trabajo con un amigo mío. Y después le digo lo que le tiene que poner. ¿Qué te parece eso? Ah. Esos son procesos que tenemos los seres humanos. Mira esa casita, qué bonita. Fíjate. Y con esto te voy a terminar. Iba logrando cosas en mi vida. Materiales. Porque era lo que conocía. Un apartamentito en Puerto Rico. Tú sabes que decimos hito. Todos lo ponemos en timotipo. ¿Verdad? Hito, hito, todo. Una casita, un carrito, un esto. Pero yo, gracias a Dios, pues yo siempre, entre lo que podíamos tener, trataba de tenerlo mejor. Aunque se fuera barato. Pero si era un carrito, le metía a hito. ¿Ves? O le metía la musiquita. ¿Ves? Lo ponía a la tumba para que brille. ¿Verdad? Y siempre por lo menos me veía elegante. Un compadro chiquito, pero elegante. ¿Verdad? Pero sí. Y fuimos creciendo, creciendo. Después compramos otra propiedad. Después aquí, compramos otra. Pero ¿sabes qué? Y con esto te voy a terminar. Hasta que llegamos a esta, gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? Estaba perdiendo lo más por lo menos. ¿Por qué te digo esto? No me arrepiento. Pero gracias a Dios en Rivera que llegó a mi vida y me abrió la mente. Porque estaba en un trajín de trabajo. Trabajando 12, 14, 16, 17 horas. 24. Oye, ese está de testigo que trabajó conmigo ahí. Hasta 24 y 27 horas llegamos a trabajar sin parar. Haciendo dinero. Para lograr esas cosas. Pero para perder mi familia. Gracias a Dios que me dio una buena mujer que aguantó ese abandono que yo estuve por 7 años. Pero yo no sé si tú has visto las estadísticas allá afuera. De divorcio. ¿Las han visto o no las han visto? No sé si tus hijos que están en la escuela y cuántos padres no van a ver a sus hijos porque tienen una pelea de divorcio y esto y que están divorciados. Y tú, ahí están mis hijos de testigo que me lo han dicho a mí. Pero papi, mami, nosotros más del 50% de los hijos no están con su papá o con su mamá. Pero puede ser que aquí hay una persona, oye, que esté bajo esa situación. Que quizá no tenga a su esposo o no tenga a su esposa. Pero no importa. Porque te toca a ti hacer algo. No echarle la culpa al otro, a la pareja, o a la pareja al otro. Simplemente nos toca a nosotros hacer algo para que ese llegado no siga sucediendo. Porque el mundo se va a seguir destruyendo y eso no fue lo que él nos trajo para que nosotros logremos. Pero nosotros hemos obviado tantas cosas y este proyecto es un proyecto, te voy a decir algo. Esto no es que estamos pastoreando aquí. Pero esto es un proyecto de bendición, de unir la familia. A veces uno de tanto trabajar hasta se le olvida y uno se cree que siendo fuerte, oye, te lo digo por mí mismo, porque todavía es la hora que todavía mi carácter es tan fuerte, porque como logré ciertas cosas, yo no las quería perder. Y cuando tú obtienes algo, ya tú no lo quieres perder. No sé si me entiendes. ¿Por qué usted cree que gente allá afuera se quitan la vida por lo que tienen? Pero si nos apalancamos y nos unimos en equipo, mira qué lindo se ven todos y todos ustedes ahí. Y nos unimos en equipo, tú verás que las cosas van a suceder. Pero no abandones a la persona que te trajo. Invita a lo que estás ahí, o líder no, que se está desarrollando. Hay una palabra que me dijo mi papá, y siempre la voy a repetir. El persevera, triunfa. Lo que te tienes que mantener es constante. En esta noche, yo te entregué mi corazón. Yo quisiera hablar mucho más aquí. Lo único que te digo es, que no dejes escapar lo que tienes en tus manos. No veas esto como una compañía más. Esto no es una compañía más. Esto es una compañía con valores y principios. Daros un aplauso. Aquí te vas a ver gente con diferentes actitudes. Quizá uno un poquito más alegre, uno un poquito más, digo yo, más rojo o algo así. Pero, pero no. Oye, lo importante a mí es que sigas actuando. No le busques los defectos a cada uno. Busca las virtudes. Y tú verás que las cosas se te van a empezar a dar. Yo de verdad que estoy bien contento y con esto voy a terminar. Porque yo no pensaba que yo iba a conocer tanta gente. Yo no pensaba que yo iba a conocer tanta gente. Es más, en mi mente solamente estaba a conocer prácticamente boricuas y dominicanos. Oye, porque vivía en la isla. Hasta que tomé la decisión de venir acá a los Estados Unidos. Boricuas. Y ahora mira, conozco aquí a Patricia. Un fuerte aplauso a Patricia. De Colombia. Conozco a José Sánchez. Conozco a Estrella Vera. Presidencial, ¿verdad? Pues a la merigante. Ahí con su esposo Luis. Conozco a Fernando de Venezuela. Y allá con su esposa. Él ha aprendido a comer cachapa y arepas. Y también arepas colombianas. Aprendí a comer también. ¿Ves? Esto es multicultural. Simplemente llevo a un mensaje a la gente. De que hay esperanza. Pero tú, te toca a ti saber dónde tú vas a sembrar tu tiempo para que pueda producir. Así que, de verdad que los quiero mucho. Que pasen muy buenas noches. En esta noche, yo también tengo aquí a mi bella esposa, mi amor. Ella fue la... Ella es la... Esto es una bendición porque ella es la madre de mis hijos. Y yo no he sido fácil. Pero ¿sabe qué? Es la mujer que, gracias a Dios, hasta el día de hoy todavía está junto. Es la mujer que Dios puso en mi camino para que yo me pudiera unir con ella. y la cual yo le doy tantas gracias de que ha soportado, se lo digo así sinceramente, que ha soportado tantas cosas que quizá otra no lo hubiese soportado. Pero hoy en día está aquí conmigo. Así que, mi amor. ¡Suscríbete! ¡Aplausos! 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 Buenas noches amados, que lindo se ven desde aquí, se ven hermosos todos, la verdad es que me siento súper contenta de estar compartiendo nuestra historia para ustedes junto a mi esposo porque a veces es difícil, cuando nos presentan la oportunidad a nosotros y yo veía que hablaban de su historia, yo decía, ¿por qué esta gente está contando sus cosas íntimas? ¿Por qué esta gente está contando cosas que a mí me da tanto trabajo decir? Cuando la escuchamos, se los digo porque no fue fácil, yo fui una persona muy dura cuando nos presentan esto, yo decía, pero esta gente está contando su historia aquí, contando cuentos, dos horas contando cosas y yo decía, ¿por qué hacen eso? Y después de mucho tiempo lo pude entender, lo pude entender, lo que ocurre es que si no abrimos nuestro corazón no podemos hacer un chupe con la otra persona, porque necesitamos decirle que somos iguales, necesitamos decirle que no importa el país que hayan nacido y hoy, como dijo mi esposo, que no importa la raza, que no importa el sexo, que no importa nada lo que importa es que somos seres humanos que vinimos aquí a esta tierra a hacer cosas grandes a edificar nuestras familias, a edificar nuestros hijos, a edificar gente y si no hacemos una conexión, no van a saber qué hay en nuestro corazón por eso contamos nuestra historia mi amor ¿qué pedido? ¿no eres mi negrito querido? mi negrito amado no me hagan que me pongo romano eso se me da solito la verdad es que me siento tan contenta porque me gusta compartir hoy en día diferencia de otra vez, me gusta compartir nuestra historia porque hay tanta gente que necesita necesita echarse adelante necesita que haya alguien que le diga tú puedes por eso es que a pesar de lo tímida que yo era que nadie logró que yo me parara en la escuela a exponer una clase y sin embargo hoy en día estoy parándome en estar y no hablando con tantas personas entonces ¿por qué? porque encontré un porqué ese sueño tenemos que atrevernos a cosas me acuerdo que la primera vez que me paré a hablar con gente yo decía Dios mío hay un producto que se llama tres fórmulas me lo bebí en una semana subí le estaba contando a mi vida la noche subí así subí que no me sentía a los pies y yo decía wow estoy estaciado pero así es que lo voy a contar no le voy a ganar a nadie porque si no lo logré hacer nunca imagínense ustedes pero ¿saben qué? hay que hacerlo porque veo tantas mujeres poderosas que pueden alcanzar grandes puertas la segunda no le dice si uno conoce que no toco una decisión ¿cómo es que van a tomar la decisión? tenemos que arriesgarnos ¿verdad? tenemos que arriesgarnos porque a mí lo que me encantó de esta oportunidad es que somos gente común haciendo cosas extraordinarias eso me gustó pero les estoy diciendo muchas cosas lindas ahora pero cuando nos presentan la oportunidad fue algo interesante porque va esa pareja que está ahí miren esa peli roja tan hermosa que está ahí atrás Jennifer Martínez y yo al primer ese modernazo que está ahí van a nuestra casa a presentarnos esta oportunidad imagínense ustedes la condición que nosotros estábamos nosotros acabamos de llegar acabamos de llegar de Puerto Rico teníamos ya alrededor de dos años aquí cuando nos presentan dos, tres bueno, la verdad es que hasta que yo he dado la cuenta se les voy a decir ya ustedes saben que no hay ni que recordar mucho para hacer este negocio no hay que tener mucha memoria yo lo único que recuerdo es que esa persona que está ahí Joel Rivera y su esposa fueron unas personas que cuando nosotros llegamos a este país ustedes vieron nosotros veníamos de una transición de Puerto Rico que no es fácil no es fácil venir y cambiar de yo ya había cambiado yo soy dominicana me muero a Puerto Rico con mi esposo para que empecemos allá porque en mi país no se puede no se puede sin profesión tú venir a tú poder empezar a echarse delante a una familia ¿dónde están los dominicanos aquí? ¡ah! 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 pero ustedes saben que ustedes saben que sin profesión en la República Dominicana no se puede vivir mucho menos a la edad que nosotros empezamos entonces mi esposo que era puertorriqueño ¿qué nosotros hicimos? nos fuimos a Puerto Rico a nosotros empezar allá porque allá por lo menos se cobraba el dólar ¿verdad que sí? y nosotros dijimos bueno haciendo lo que sea todo el mundo ya lo había contado que haciendo lo que sea pagaban más o menos bien y nosotros así porque empezamos allá y cuando nos fuimos y empezamos allá Dios mío ese amor miren nosotros dos ustedes vieron la foto esa foto fue cuando nosotros nos conocimos 12 y 14 años teníamos por eso es que ustedes ven que cuando teníamos 15 y 16 nosotros creíamos que teníamos una vida juntos eso era para rápido no había que esperar mucho entonces ¿por qué había que esperarnos? si ya nosotros teníamos una vida junta aún más presente más todavía el tiempo pasa rapidito entonces ¿ustedes saben lo que es? que nosotros con 12 y 14 años ese amor era del negrito dicen en mi padre un amor del negrito era que lo teníamos nosotros eso era un amor que parecía de novela nosotros no podíamos dejar de verlo no podíamos dejar de hablarlo nosotros eso era lo levantábamos y nosotros era hablando por teléfono y hablando por teléfono y visitándonos y eso era parecía de novela no me decía dios mío pero usted no se cansa de hablar lo mismo y eso era él pasaba por el tren que yo me despedía yo decía dios que morena y madre decía que feliz y quiero que tu bebé y yo decía que el marco me va a ver en el mundo ese mira mami y no me decía ay dios mío la verdad es que el amor hace cosas y entonces después eso fue así un amor enorme y entonces nosotros ya le dije una cosa cuando nosotros estábamos dispuestos a todo cuando yo me embarazo de mi hijo mayor está ahí ese ganazo miren ustedes si yo no hubiera empezado a los 15 años me hubiera tenido ese hermoso y está aquí para que mi amor se la queríamos otra vez ya está casada por cierto y ahí están los los suegros pero miren ustedes dios sabe hacer sus cosas no hubiéramos empezado temprano no tuviéramos ese hijo tan hermoso tan maravilloso entonces nosotros venimos teníamos una historia que era tan romántica y nosotros empezamos con tantos sueños pero cuando fuimos a Puerto Rico como dice mi esposo eso no es fácil ya ahí ya ahí se estaba poniendo la rosa paredada ya ahí nosotros tuvimos que empezar ustedes saben lo que es empezar a ver la realidad de la vida a ver que ya los miles son tantos a ver que ya la reuda del agua de la luz de la casa y yo decía y va a estar alto esto dios mío y esto era una cosa grande y uno ve esos miles llegándole y uno ve esos miles llegándole ya el moreno ya el moreno se está viendo como medio raro ya yo lo veía y ya no lo veía igual y tan lindo es no es que miren señores si no es por amor a veces no nos aguanta cosas porque miren que es su honor era fácil y nosotros era que llegamos ustedes saben lo que es levantarse a las 4 de la mañana una muchacha que después un día hablamos la historia más profunda pero ustedes saben lo que es levantarse a las 4 de la mañana cuando en mi casa yo no tendía ni la cama había gente que lo hacía yo no hacía nada en mi casa y no no sé si eso sea parte de la mañana pero por lo menos mi padre trabajó para eso porque él también tiene una historia y ustedes saben lo que es que yo no hacía nada en mi casa nada y después tenía que verme levantando a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana no es que tan dormilona como yo que una vez hubo un incendio en la calle en mi casa y yo ni lo sentí de tan dormilona que yo era se estaba acabando el mundo en Santo Domingo y yo ni lo sentí de tan dormilona que yo era si me dejaban y se acercaba el mundo y tú no te levantas así y ustedes saben que levantarse a las 4 de la mañana para uno venir y levantarse y levantarse para ir a un trabajo para después llegar a las 12 del día a la 1 de la tarde a la 2 de la tarde a la hora que se trae para después venir y empezar con la labor de la casa todos los días y ese hombre con otro horario ya no los veíamos y nosotros decíamos que esto no está fácil ya este amor se está poniendo raro y ustedes saben lo que es tú venir y llegar con 3 niños en la casa llorando llorando porque quieren a su mamá y su mamá trabajando y no podía estar con ellos porque tenía que pagar los fines pero tú eras fuerte nosotros decíamos nosotros lo hacemos nosotros sin la ayuda de nuestro padre sin la ayuda de nadie nosotros lo íbamos a hacer y sin ayuda del gobierno también y nosotros así fuerte porque a veces ustedes están empleando y nosotros veníamos y teníamos que ir a trabajar pero estábamos débiles trabajábamos 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 ya estábamos tan acostumbrados y los fines de semana no nos sobraba nada se nos iba los números terminaban en rojo nosotros debíamos más lo que pagábamos porque entonces eran jóvenes y nosotros gastábamos hasta el último centavo y un poquito más y entonces mi esposo tenía que aparte que tenía que irse a un partay para poder hacer un dinerito extra cuando queríamos comprar algo extra entonces así era que nosotros estábamos y eso no es fácil eso no es fácil porque cuando tú lo tienes todo cuando a ti te crían y te maltrían de cierta forma y después tú verte que tienes que que tú no tienes ni para comprarte algo justo que tú quieras darte eso no es fácil y nosotros estábamos así nosotros estábamos así pero ustedes saben una cosa no es fácil porque yo quería mis hijos y mi esposo también pero entonces nosotros tenían a veces yo me parqueaba salía del trabajo y me parqueaba en la carretera a tomar un momento de relajamiento porque no quería llegar a mi casa porque yo decía tengo que relajarme porque cuando llegan a mi casa voy a encontrar tres niños llorando y voy a encontrar un esposo que también hay que cocinar y hay que lavar y hay que hacer las cosas de la casa para el otro día empezar lo mismo y no es fácil no es fácil por eso siempre entiendo mucha gente cuando presenta la oportunidad y no lo entiende pero la misma no lo entiendo porque si nosotros estamos en un horno y seguimos cavando ¿quién es rayo que va a sacar el horno? nosotros tenemos que usar esa tierra para poder empezar a usarla como un pentáneo para poder salir de ese horno y a veces no lo vemos de esa manera a veces estamos como decía mi esposo estamos conformes nosotros queríamos otra vida nosotros queríamos salir de ahí queríamos darle los tejones sorprendidos queríamos darle algo como lo que nos dieron a nosotros porque ni lo que nos dieron a nosotros podíamos dárselo a ellos como dice él nuestra salida era de la playa porque ahí no había que gastar vivíamos 15 minutos de la playa y ahí no había que gastar entonces uno viene a buscar e empieza a conseguir esos placelitos que uno se acomoda para uno ser felices y uno empieza a buscar cómo 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 me divierto cómo llevo a los niños a pasear sin gastar mucho y empieza uno a acomodarse de esa manera y cuando tienes a ver lo haces tanto lo haces tanto que ya lo ves como una costumbre y te empiezas a relacionar con gente igual y ya lo ves bien porque todo el mundo está igual y cuando todo el mundo está igual tú crees que todo está bien y cuando uno está mal uno no busca uno uno que está bien uno busca uno que está mal para uno no sentirse tan mal ¿verdad? sí porque si nosotros uno que está bien nos vamos a sentir mal todo el tiempo eso es así entonces nosotros nos escondíamos en esa situación y cuando nosotros agarramos y tomamos la decisión de venir a Orlando fue una decisión fuerte ¿eh? se acababan de tumbar dos de gemelos acababa de pasar eso de gran guaguan terrible y todo el mundo llorando porque mi esposo quería venir para Estados Unidos porque era el técnico como un ámbulo ese hombre dice voy para allá y va para allá y me rompa la pared con la cabeza entonces él dijo voy para los Estados Unidos porque yo quiero algo mejor para mi familia me dicen que allá lo mismo que yo hago aquí yo puedo hacerlo allá y puedo ganar más él no sabía que tanto más pero decía más es bueno más es bueno entonces él vino para acá vino para Estados Unidos para Orlando y entonces fue y me dijo Giné vino en una vacación Giné de verdad que allá pagan más aquí pagan más y yo decía y las pagan ¿y qué tú crees? eso fue una decisión fuerte porque yo me quedé en Puerto Rico con los tres niños esos mismos tres hermosuras que ustedes ven ahí que créanme cuando lloraban los tres juntos no había quien pudiera con ellos y yo decía yo con mis tres hijos no, pues fácil yo sola y me tuve que ver con ellos allá en un apartamento con dos trabajos yo tenía uno pero entonces mis padres dijeron ya fueron de vacaciones y se quedaron unos meses allá y dijeron déjame ayudarla y como ellos fueron los dos nosotros queríamos ir para adelante yo busqué otro trabajo y dije porque queremos darle más rápido porque si no no vamos a estar juntos y entonces con dos trabajos los tres niños llamándome la psicóloga de la escuela llamándome todo el mundo porque los niños estaban tristes porque su papá no estaba y porque iban todos los días a decirle cosas a la psicóloga y decían que ellos se sentían mal porque su padre lo había abandonado porque su papá lo había abandonado y esa rubita que ustedes ven ahí dormía con la foto de su papá en el pecho y decía mi papá me abandonó mami ¿usted sabe lo que es eso? no es fácil es fácil contarlo pero no vivirlo y el niño haciendo el que era el único que era tranquilito el chiquito haciendo las travesuras que nunca había hecho en su vida y eso era corriendo para el hospital donde se cortaba y eso era haciendo cosas eso es así y entonces nosotros esperamos allá seis meses en Puerto Rico en los que mi esposo ¿verdad? se acomodaba aquí y mi esposo decía es que déjame decirte que en este país alquilar un apartamento no es tan fácil en cómo comprar una casa eso no es tan fácil y cuando nosotros agarramos y yo le dije un día eso fue a los cinco meses le dije en un mes estamos juntos voy para allá con los niños y si no esto se acabó prepárate porque vamos a estar juntos y mi esposo decía chile que esto no es tan fácil yo no quiero que ustedes iban a quemar y yo le decía Alberto es que no podemos no podemos seguir así yo me estoy maldiendo loca esos niños te extrañan no es fácil y entonces pues está bien pero ya sabes que vamos a tener que estar un poquito incómodos al principio incómodos al principio fue pues cuando llegamos aquí duramos tres meses tres meses primero una semana viviendo en un apartamento de esos que hay en la OBD que se renta por semana después ahí nos quedamos en esa habitación todos juntos por una semana cerquita del trabajo de él y luego vinimos y nos mudamos en el apartamento por recomendación de Joel primera porque él se iba a mudar en un sitio malísimo y Joel le dijo no mijo ¿cómo tú vas a hacer eso? tu hija es blanquita y tú vas a ver una zona que la van a acabar eso es una zona mala se llama el pan y el gran algo así y yo y yo decía pero Alberto es que estamos desesperados y él decía pero cuando él lo consiguió gracias a él nos mudamos en un área cerquita de Merogu y fue un poquito por lo menos un apartamento de sangre pero ustedes saben lo que es que cuando nosotros llegamos ahí después de esa semana nos entregan el apartamento que rentamos y duramos tres meses durmiendo en el piso porque como yo dije que iba antes estábamos durmiendo en el piso y yo decía no está bien cómodo al principio porque como yo fue la que dije porque mira aquí hay hasta el fondo esto parece una cama grande así que no es tan difícil yo le decía pero bueno después a los días estaba yo decía bueno nos fuimos para Guaman y compramos ahí un televisorcito y compramos así de todo la mentalidad de nosotros para que los niños se entretuvieran y la gente empezó unas amistades y nos mandaron unas colchas y nos mandaron en lo que nosotros nos establecían luego de esos tres meses entonces nos pudimos acomodar un poquito más entonces ahí yo empecé también a trabajar mi esposo empezó a ganar más dinero empezamos a comprar una casa después compramos otra pues las cosas se fueron acomodando porque ese hombre dijo que iba a parar y iba a pararte como un güey y nosotros nos administrábamos mucho nos administrábamos mucho mucho entonces por lo menos mi papá trabajaba en un banco y por lo menos yo tenía cierto principio de que no gastara todo lo que yo lo que yo recibía cuando pudimos empezar a ahorrar un poquito y ahí pudimos empezar a echar hacia adelante pero ustedes saben por qué le cuento esto porque en ese mismo momento miren las cosas de Dios cuando nos presentan esta oportunidad Joel Rivera en ese momento era que nosotros estábamos supuestamente más cómodos más cómodos ya no estábamos ya yo me sentía yo decía guau yo le digo chuli chuli guau ustedes saben tú sabes que esta casa está linda de verdad que no creen que nosotros vamos a vivir ahí yo les decía tú tú no sabes cuando yo la veía y nosotros veníamos de un apartamento en Puerto Rico chiquitito y después un apartamento de renta pequeño y yo le decía esta casa está demasiado linda demasiado grande y cuando dijeron lo que contaba yo dije ay Dios mío jamás porque nosotros traíamos la mentalidad la teníamos todavía pequeñita yo él no él dijo yo voy a vivir ahí vamos a vivir ahí y tomando las decisiones pero ustedes saben qué pasó ah como nosotros conocíamos ahí tuvieron que empezar entonces a trabajar con él empezamos los dos a trabajar y eso no es fácil ustedes saben lo que es empezar a trabajar duro en ese trabajo que enseñaron ahí empezamos a trabajar porque entonces la casa contaba más y entonces los dos estábamos trabajando ustedes saben cómo nos veíamos nosotros una vez en una presentación Juan Barria dijo hay una algo bien gracioso que la persona que la mujer se veía con su esposa y yo decía eso éramos nosotros él trabajaba 16 horas al día y yo trabajaba eh nueve diez con tres hijos trabajando tantas horas y yo dije cuando él dijo ese ejemplo yo dije verdad si estamos nosotros como me él llegaba yo salía él trabajaba de noche yo de día imagínense qué chulería pagando la casita qué linda la casita llegó un momento en que parecía como dicen por ahí una jaula de oro bonita pero como trabajábamos y nos veíamos empezó a yo decía ya yo lo veí yo decía esto no va para ningún lado esto no va para ningún lado ya no yo no estaba bien yo decía ya esto le queda poco ustedes saben cómo es uno que empieza uno a calcular y yo decía no están yendo los años esto no tiene y cómo salimos de aquí porque ustedes saben qué que cuando las personas se encierran a un trabajo de esa índole de 16 horas al día las personas viven más con otra persona que con su misma pareja entonces nosotros ya no veíamos y yo y cómo es esto cómo es esto que nosotros si en Puerto Rico no teníamos dinero entonces no teníamos un poco más de tiempo pero entonces sufríamos por eso luego venimos aquí y aquí teníamos un poco más de dinero pero entonces no tenemos no tenemos tiempo ni para mirarnos ni para disfrutar la televisión que habíamos comprado ni para disfrutar las cosas y yo decía esto tiene un desorden total hay algo que estamos haciendo empezamos a echarle la culpa a las profesiones que como nosotros empezamos y nos fuimos a la universidad nosotros dijimos es eso tiene que ser eso dijimos nosotros porque no no puede ser que nosotros tengamos como que todavía no estamos satisfechos estamos mal entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta empezamos a ver alrededor y empezamos a darnos cuenta de personas que habían estudiado mucho y mucho y mucho y que habían llamado a la pestaña y estaban igual o peor que nosotros y nosotros decíamos pero que es lo que está pasando hay un desorden en el mundo grande hay un desorden grande en el mundo porque que es lo que está pasando no entendía llega ese hombre que está ahí de nuevo de nuevo lo digo pero llegó una vez y después ya vino muchas veces a nuestra casa con su esposa presentaron la oportunidad me acuerdo en ese momento Jennifer tímida al lado de Joel y Joel con esta emoción se llegó en cabana en poder negro como ya pregúntese la corbatita negra la camisita negra y el cabajo negro a presentar nuestra oportunidad con una pizarra en mano con una emoción y nosotros buscamos algo pero nosotros sin saber que era lo que nosotros queríamos ustedes saben cuando uno está buscando algo le pide a papá a Dios todas las noches pero cuando llega uno no sabe de qué manera va a venir uno cree que va a venir de una manera yo no sé ni cómo porque en verdad eso me pasó a mí yo no sabía cómo iba a venir porque yo le estaba pidiendo todas las noches a papá a Dios una oportunidad cuando llega nosotros me acuerdo que mi esposo eso fue después de seis meses seis meses Joel diciéndole a mi esposo mi hermano mi amigo ven que te quiero hablar de algo y esto está bueno esto está bueno y cuando llega a casa nos presenta la oportunidad de nuestra vida con una emoción con un carisma pero yo no entendí nada y yo lo que nada más lo estaba viendo de arriba abajo porque ya yo lo conocía un poquito desde antes desde unos años atrás y yo veía la manera en que él quería algo en la vida pero cambiaba de trabajo cambiaba de edificio cambiaba de negocio y yo decía una persona inestable pero entonces oigan esto lo único que yo estaba viendo era lo malo pero no estaba viendo lo bueno entonces cuando él me estaba hablando yo lo único que estaba pensando era en todo eso imagínense que fue después de seis meses cuando Alberto me dijo Gine déjame que Joel venga a nuestro hogar que nos presente la oportunidad que nos hable de que él quiere hablarlo y ya lo oigo y ya vamos a luchar de pronto vamos como vamos a salir de él prácticamente en el hijo entonces en ese momento yo le dije pues bueno vamos a ver está bien cuando no bien nos presenta señores ¿saben qué pasó? tardé media hora bajar las escaleras de mi casa ¿eh? y después mi esposo sentadito cuando era abajo y cuando yo vi yo vi esto yo dije ¿qué es esto? ustedes saben a Joel un señor que yo lo había visto como estaba trabajando y ustedes saben lo que es verlo cuando ya hizo en Gabana de esa manera y yo decía o se metió en algo raro algo de paz yo lo veí y yo decía bueno y ustedes saben lo que es que agarra y él empieza a dar su presentación y yo decía Dios mío pero ¿qué es lo que me dio este hombre? él quiere que nos metamos una secta yo decía es una secta esto él me va a decir tú está bueno y vas a cambiar tu vida y yo decía cambiar mi vida eso fue un shock que me dio mental porque yo decía mi vida está bien oiga buscando algo pero yo decía mi vida está bien porque él dice que tenemos que cambiar nuestra vida entonces ahí fue cuando oigan eso cuando mi esposo se quedó atento mirando y dijo ¿saben qué? esto es fácil yo lo entiendo mucho pero se trata de buscar gente se trata de presentarles a otra persona y de cuidar la salud pues esto es fácil y yo decía ay hace que tú lo ves porque no tenemos tiempo entonces tú trabajas 14, 16 horas al día y yo trabajo 50 a la semana y después los niños y no nos vemos y en qué momento el domingo es el único día libre ustedes saben lo que es uno cuidando ese domingo libre y cuidándose y cuidándose con mentito libre para uno hacer un baliquín una cosita y volver el domingo a lo mismo y el mal que a lo mismo y el miedo a lo mismo el juegue a lo mismo y después la vida pasaba meses pasando años a lo mismo y entonces ¿cuándo era que íbamos a salir de ahí? entonces miren ustedes lo que ocurre mi esposo entra y toma la decisión y dijo contigo sin ti lo voy a hacer ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque la vida hay que tomar decisiones cuando nosotros vinimos a Orlando fue una decisión cuando nosotros nos pasamos fue una decisión cuando nosotros tuvimos nuestro revivio fue una decisión para que nos dejaran pasar todo fue una decisión entonces la vida hay que tomar decisiones ¿y por qué le vamos a tener miedo a esto? si nada más se trata de nosotros cuidarnos de nuestra salud y hablar de otras personas ¿por qué teníamos que tener miedo? pero como nos presentaron de una forma que nos decían que íbamos a tener que cambiar nuestra vida nosotros decíamos nosotros estábamos bien cuidando ese domingo cuidando esos tiempos libres por favor ahora me lo dio cuenta que yo estaba siendo una boba en ese momento no porque usted sabe aprendí de una líder acá mujer sabe y viva su casa Ana Torres me lo difundía y es cierto porque nosotras las mujeres tenemos el poder que nosotras destruirnos probar y nosotras salvarlo porque cuando yo me puse en contra nos llevaba frenados nos llevaba frenados nos llevaba frenados y él no podía echar hacia adelante hasta que no nos unimos nosotros hasta que no nos unimos de cierta forma porque fue inteligente y empezó a traerme a las reuniones empezó a decirme bueno se empezó a poner bien bonito bien elegante yo lo veía saliendo bien elegante un hombre que vivía con jeans y cuando estaba bonito con un jeans no bonito ¿eh? y feíto del trabajo que estaba y cuando yo lo vi que iba vi un bonito palco a palco y yo decía me van a levantar el hombre que lo van a llevar y entonces ahí fue que empecé a acompañarlo a las reuniones le dije ¿y tú vas a ir? yo te acompaño hoy empecé y él no sigue es muy sabio que empezó yo no sé si estaba aconsejado por yo en Rivera yo creo que sí que estaba aconsejado entonces empezamos a ir junto a las reuniones un día no sé qué fue lo que pasó me dijeron algo que mi corazón se activó algo y empecé empecé a apoyar ese hombre pero yo le digo a ustedes una cosa yo le digo a ustedes algo vale la pena que nosotros no atrevamos a luchar por nuestros sueños vale la pena que nosotros no atrevamos a hacer cosas grandes vale la pena porque a veces estamos cansados de estar tan cansados y no nos atrevemos a hacer otra cosa no sé por qué si es tan sencillo y no nos atrevemos cuando nos presentan algo como esto eso había llegado a nuestra vida nosotros sin experiencia ninguna no teníamos experiencia de ni una sola vez en nuestra vida haber hecho un error y nosotros decíamos ¿qué es eso? no va a robar tiempo ¿ustedes saben qué? después que conocimos después que empezamos a desarrollar juntos esta oportunidad empezaron a pasar cosas bellas en nuestra vida nosotros empezamos ustedes vieron la foto todo eso fue después que conocimos la oportunidad de For Life empezamos a viajar empezamos con nuestros hijos a ver la vida de otra manera nos empezamos a identificar como familia ¿eh? empezamos a ver nosotros crecemos en tantas áreas que a veces creemos que solamente es el dinero el dinero llega en este negocio llega porque llega porque yo lo buscaba lo cheque en el buzón llega pero yo le voy a decir una cosa pero yo le voy a decir una cosa me siguen llegando porque ahora lo depositan en tarjetas y en el buzón pero yo le voy a decir una cosa ¿ustedes saben lo que es? que hay tanta gente con tantos sueños en su corazón y a veces que ¿cómo nos cuesta a nosotros contarlo? ¿cómo nos cuesta a nosotros sacarlo de nuestro pecho? yo le voy a decir una cosa cuando nosotros empezamos a tener la vida que teníamos que estábamos cobrando un poquito más de dinero ustedes saben que empezó empezamos a buscar placebos porque no estábamos teniendo la calidad de vida que nosotros queríamos por eso le digo que no todo en la vida es dinero porque el dinero va a llegar pero empezamos a buscar placebos nos íbamos de shopping me iba sola nos íbamos así íbamos a comprar cosas y gastamos porque nosotros queríamos saciar una parte de nosotros que nosotros no podíamos saciar como nosotros queríamos porque cuando nosotros no conocimos lo que queríamos es estar juntos lo que nosotros queríamos era desayunar juntos abrazarnos hasta las 10 de la mañana juntos nosotros lo que queríamos era hacer cosas maravillosas viajar por el mundo conocer tantos países hermosos esa era la vida que yo veía visitar países en el mundo visitar viajar ayudar gente cuando yo me vi trabajando en esa panadería que posteí en Puerto Rico yo decía Dios mío pero es que ¿a dónde he caído yo? yo quería hacer algo que yo pudiera ayudar gente que yo cuando me muera le dijera Dios mío gracias porque hice algo porque ustedes saben lo que es vivir la vida haciendo cosas que tú no quieres hacer ¿tú sabes lo que? pasar de día tras día hasta que te muera haciendo cosas que tú no quieres hacer sin vivir la vida como tú quieres vivirla ¿tú sabes lo que es eso? en la sociedad nos han matado el sueño yo era una mujer tenerosa porque no me atrevía a contar mi sueño era una mujer que no me atrevía a hablar de nada de esto con nadie era muy tímida yo era tímida pero cada vez que yo veo una casa que amo cada vez que yo veo que amo una casa y veo gente que puede estar acelerante que puede alcanzar los sueños que tiene en su pecho porque por algo no lo intentan porque no lo intentan cuando yo veo que es gente que es que es sueño porque los siete cuando yo no me hice que cuando estaban chiquitos soñaban soñaban con las cosas grandes con ciertas con la otra con viajar el mundo con disfrutar todos los países con ayudar gente y por qué y por qué por qué se deja de estar en un trabajo por qué se deja de estar en un trabajo donde lo tienen impuesto hasta con los sueños lo tienen impuesto donde no nos dejan respirar nos tienen tan consumidos que se lo olvida soñar como nos mataban nosotros no nos contamos de los sueños que teníamos ya no nos estábamos ni queriendo cuando nos nos conocimos y nos amamos desde que nos conocimos fue amor a primera vista y nos estábamos perdiendo por los trabajos ¿ustedes creen que Dios es lo que quiere para sus hijos? que vivan una vida triste una vida que los hijos se creen solos que tengan su charla en la puerta y encerren a la casa y entren y se hagan su propia comida y después váyanle ¿ustedes creen que son los que quieren Dios para la gente? ¿no? ¿cómo va a querer eso? lo que quiere es que hagamos algo que echemos hacia adelante que nos den nuestro sueño porque hay tantas cosas en esta que nosotros podemos lograr solamente tenemos que dejar de ser emocionalmente alfabetos buscar placeres en la vida para nosotros calmar esos deseos que tenemos de echar hacia adelante nosotros lo que necesitamos nosotros es buscar nuestro corazón yo los invito yo los invito aquí a que ustedes cierren sus ojos cierren sus ojos un momentito y piensen en algo que ustedes quieren de corazón algo que ustedes sienten que quieren en su corazón cierren cierrenlo háganlo que a veces nos da trabajo que nos diga otro lo que nosotros queremos lo que nosotros tenemos que hacer nos da trabajo y por eso es que a veces no echamos hacia adelante la vida porque queremos hacer las cosas de nuestra manera solamente centemos los ojos y pensemos eso que nosotros queremos lograr centemos los ojos todavía estoy viendo este tipo ojos abiertos y después queremos que el negocio funcione ¿eh? ¿ustedes saben qué? ¿se acuerdan de lo que ustedes están soñando? piensenlo con el corazón ¿qué ustedes quieren hacer? ¿que no quieren morirse sin dejar de hacerlo? ¿qué ustedes quieren? abren sus ojos ahora ¿se acuerdan de lo que ustedes pensaron? ¿sí? ahora díganme algo ¿cómo se sentirían si ustedes alcanzaran eso que ustedes pensaron? ¿cómo ustedes se sentirían desde lo más profundo de su corazón? ¿cómo ustedes se sentirían? mis sueños no eran difíciles mis sueños no son difíciles y yo les cuento que los suyos tampoco los suyos tampoco son difíciles de alcanzar pero tenemos que atrevernos a soñar tenemos que volver a empezar a soñar tenemos que acordarnos de esas fundaciones que queríamos abrir que queremos abrir para ayudar gente ¿eh? tenemos que acordarnos de esas familias que dejamos en otros países que queremos traer tenemos que acordarnos de esa casa que queremos comprarle a nuestra mamá otro papá de ese carro que queremos comprarle tenemos que acordarnos de esos sueños que son sueños que se pueden lograr y de dejar por pegado nuestra familia porque hoy en día cuando llegó eso a nuestra vida cuando esto llegó a nuestra vida nosotros no nos acordábamos de soñar estábamos viviendo el fin lo automático estábamos viviendo un día tras otro y solamente pagando los miles pero hoy en día hoy en día tenemos sueños grandes tenemos una familia que se está uniendo para alcanzar ese sueño ¿ustedes vieron esos piojitos que estaban ahí? esos piojitos cuando nos presentaron en el negocio y ellos vieron que nosotros estábamos batallando con gente que no estaban escuchándonos ellos decían un día se levantaron y dijeron mami papi ¿cuánto es que ustedes necesitan para llegar a platino? ¿cuántas personas que ustedes necesitan? y ellos porque nosotros escuchamos que si ustedes primero empiezan con tres líneas y la bajan hacia abajo ustedes pueden alcanzar el niño tiene tantas líneas empezaron porque ellos lo hablaban del niño como si fuera su tío escuchaban tal cosa así como si lo conocieran y decían ¿sabes qué? ustedes sigan talante porque lo que no les sirve es una cosa les sirve para aprender y ellos eran niños ¿ustedes saben que no dijeron? adivinen pero un tres líneas dijeron ustedes tienen sus tres platinos aquí ustedes tienen sus tres platinos aquí no importa platinos todo el mundo ustedes tienen sus tres platinos aquí ven alguien ven 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 acá ven ven acá acrédense mi amor ven todos aquí Miren ustedes, esos son nuestros tres hijos Gracias Nelson, líder poderoso Ustedes saben, esos son nuestros tres hijos M, el mayor Albert, el menor Mary Angelin, la del medio Esta es nuestra familia Es una familia como la suya Es una familia igualita que la suya O parecida a la suya Simplemente que nos atreímos a soñar Y vamos a lograr todos los sueños que tenemos Ya en nuestra familia, Erwin está en el negocio Su esposa Mary Angelin está en el negocio Y pronto está su novio Tyler Para tu padre, para que te conoces He can't speak English I never knew he can't speak English Welcome Tyler Así mismo No está la esposa de mi hijo porque está trabajando Pero este es mi familia ¿Ustedes saben una cosa? Ahí están los sueños de representación Adi Fernando Marisa, para que lo conozcan Ah, ¿se acuerdan de la fiesta de la Zumba en Miami? Ah, Zumba Ahí están nuestra familia Pero nosotros hemos encontrado otra familia Hemos encontrado otra familia Porque Ángel y Ana Torres son nuestra familia ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!